La ocupación hotelera en la ciudad aumentó entre el 7 y el 10%, esto derivado del paso de los paisanos, lo que ha dejado derrama económica en la ciudad, es lo que está dando a conocer Jorge Caliónchis, él es presidente de los hoteleros. La movilidad de turistas en Coahuila ha generado un impacto positivo para la ocupación hotelera. Al momento, el sector hotelero no se ha logrado recuperar de las pérdidas por la pandemia, manifestó el presidente de los hoteleros, Jorge Caliónchis de la Fuente. Un nicho de mercado que ahora por la pandemia se había detenido por el cierre de las fronteras, pero obviamente ya teníamos antes de eso varios años que el flujo de paisanos por esta región, debido a una mayor seguridad en las carreteras y en el Estado, han tomado esta ruta. Y definitivamente hemos tenido un impacto muy positivo en la ocupación y en el flujo de paisanos y de nacionales que se quieren internar también hacia Estados Unidos, que también estaba suspendido. Ya empezó a verse, obviamente no como los años anteriores, pero una mejora bastante con respecto al año pasado. Nuestro promedio anual anda en un 30, 33 de la plaza. Yo creo que fácil vamos a llegar a un 40, el puro mes de diciembre. Unos siete puntos de ocupación va a mejorar porque normalmente son los fines de semana, son puros en la noche. Pues el turismo de negocio hoy está detenido, una por las vacaciones y dos, la situación de la región. Pero ha sido un gran alivio para los hoteles, restaurar todos los que están involucrados en el paso de los paisanos, las urineras, etcétera. Fuera del año de la pandemia, lo que es el 20, el cierre de las fronteras, ya años anteriores ya ha habido bastante flujo de paisanos. Yo creo que es un punto medio para donde van, para pernotar, descansar. Ya años anteriores ya se estaba viendo ese flujo. Yo creo que unos cuatro años antes de la pandemia ya de repente veíamos diciembre que estábamos solos porque era el peor mes del año para la hotelería. Pues se empezó a promediar igual que cualquier otro mes bueno en el año. ¿Piensan elevar tarijas o algo? Pues deberíamos de, definitivamente sí, definitivamente el mercado está muy, muy contraído. Para Zócalo Monclova, Edelín de la Cruz.